esta coger la gasolina en la gasolina se va el otro carro debajo se van sus carros oh esperate ese carro se va ese de ahi también se va a ir mira la policia mira el gasolina esta cayendo fuego allá marito que va a ir esta nida se haga la puerta no es pendeja viejo quitate de ahi va para atras van va va en un bumbi No, 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 no.